Hola amigos de YouTube, espero que se encuentren muy bien. Continuando con la serie de videos de cómo navegar por la Deepway fácil y rápido, hoy les quiero hablar del navegador Tor. Estoy seguro de que muchos lo conocen y lo utilizan para ingresar a la Deepway, pero ¿te has preguntado alguna vez qué es? Por ello, hoy les quiero hablar de lo que es el proyecto Tor y en qué consiste. Esto te servirá para que amplíes tu perspectiva de lo que es la Deepway y el internet finalmente. Así que si te interesa esta información, da manita arriba y no te despegues de este video. ¡Vamos pues! Bueno, primero que todo quiero comentar qué es Tor. Sus siglas significan de Onion Router, que en español es Enrutamiento de Cebolla. Por eso su logo es una cebollita, como lo habrás notado. Tor como tal es un proyecto activista, que tiene como objetivo mantener la privacidad al navegar en internet, promoviendo así el derecho a la libertad de expresión. Por ello se desarrolló el navegador Tor, poniendo para el fin de este el Enrutamiento de Cebolla. El Enrutamiento de Cebolla es un sistema de navegación en la red, que mantiene oculta la privacidad del origen de una información, ocultando su dirección IP. Esto se consigue solo brindando la dirección de la entidad que le envía el mensaje, y la dirección a la que tiene que redirigir el mensaje a través de los diferentes nodos o capas, de allí la palabra cebolla, onion. El proyecto Tor es financiado por varias organizaciones, entre ellas tenemos a Google, la Universidad de Cambridge, Human Rights Watch, y varias personas o entidades que quieren hacer sus donaciones, sea en desarrollo o en efectivo. Actualmente es administrado por The Tor Project, que es una organización sin ánimo de lucro, orientada a la investigación y a la educación, y que está radicada en Massachusetts, y es dirigida por Roger Dinglending. Algunos argumentos en contra del proyecto Tor, o de velar por la privacidad en Internet, son la impunidad que este facilita ante delitos graves, como lo pueden ser el lavado de capitales, el terrorismo, la trata de personas, o la pornografía infantil. Pues si habrás notado, al navegar en la DITWE se ofrecen muchos servicios relacionados con crímenes, pero como siempre te digo, la DITWE no solo se obtiene este tipo de información, también hay información valiosa y aportante. Así que como verás, Tor es un proyecto activista que busca mantener la privacidad al navegar en Internet, promoviendo así el derecho a la libre expresión, que es frecuentemente violado en algunos países. Sin embargo, como sus mismos creadores indican, Tor no es 100% seguro, y tu identidad no siempre estará cubierta. Por ello, si vas a usar Tor para navegar por la DITWE, procura como siempre te digo, no brindar datos personales tuyos, ya que aunque tu IP esté cubierta, siempre es latente la posibilidad de que te puedan ubicar. Por ello, es mejor prevenir que lamentar. Bueno amigos de YouTube, espero esta información les haya gustado y les haya servido. Si fue así, brindame tu manita arriba y suscríbete a mi canal. Esto para que estés atento a nueva información. Que estés muy bien y muchas gracias por tu atención.